Y por primera vez juntos, Anthony Moracho y Pati Ray Mañana, 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 mañana Voy a despedirme, voy a despedirme Al veras perdidas Esos lindos ojos, esos lindos ojos Ya no me deberás, ya no me deberás Al veras perdidas Por tu mal carácter me voy Tanto grito e indiferencia Ha matado mi corazón ¿Yo? Pero si yo todo te lo di Fuiste tú la que abusó de mí Y ahora sí me voy de tu lado Para no ver tu mala cara ¿Cuál tuvo la culpa? ¿Cuál tuvo la culpa? Para separarnos Para separarnos Para separarnos Para separarnos Al veras perdidas Ni un anillo tenemos Pero un papel Ahí te quedas Ándate, ándate pues Con la misma cara de volver Limpio Con tu mal carácter Con tu mal carácter Ya me vas matando Ya me vas matando Palmeiras que vivas